este jugador de fútbol venezolano que se llama daniel pereira me imagino que ustedes saben de quién estoy hablando daniel si él juega en la mls él llegó a los eeuu y pidió asilo político de niño y hoy en día ha tenido la oportunidad de jugar para el austin fc entonces yo digo suerte o persistencia o creer o seguir un sueño no sé pero tú sabes lo que llega originalmente colombiano no venezolano 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 él llega con su familia hace unos años atrás de venezuela piden el asilo se lo conceden y el muchacho crece en eeuu y logra logra ser contratado por el equipo de austin que queda en texas el fc realmente realmente es un sueño hecho realidad porque llegar de esa esas son las cosas que pasan en los eeuu que hay sueños que de verdad se pueden hacer realidad siempre y cuando la persona se enfoque se esfuerce unos científicos de MIT este instituto en MIT pasa todo si este instituto de tecnología en massachusetts parece que enseñaron a la espinaca cómo mandar email correo electrónico o sea tú te imaginas una espinaca que nada más le hemos visto por muñequitos pero una espinaca viva no es lo que está en una lata no no yo sé es la planta de espinaca la planta de espinaca pero cómo así que enseñaron a enviar entonces básicamente lo que han hecho si han usado un biotecnología nanotecnología biológica con esta planta entonces básicamente cuando las plantas detectan un material explosivo básicamente manda una señal ya grabada previamente me imagino que ya grabada pero manda una señal a través de esta tecnología y le llega al buzón de correo a los científicos un email pero cómo hicieron para entrenar a la espinaca no no es que oye espinaca tú entras por gmail pones ahí tus credenciales y mandas así tal no 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 es que entrenar a la espinaca de igual cómo esta planta transmite esa es la vaina que la gente o sea la capacidad de esta planta de detectar estos materiales básicamente una vaina lo que me llama la atención es cómo lo descubren que esta planta puede eso ya yo no soy científico no te lo puedo explicar tú eres espinacólogo espinaquero pero dicen que entonces lo que podrían hacer es usar las plantas mismas para como monitorear los ecosistemas entonces le llegan o sea si alguien me empieza a tirar unas vainas tóxicas en un lado en una zona de la planta manda unos emails peligro exacto y también para este tema del calentamiento de global típicos están hallando el tema este de que en las mujeres heterosexuales cierto las mujeres que tienen sexo común y corriente con hombres son las que menos orgasmos alcanzan y eso es una inquietud porque acá de mateo yo hablábamos internamente pero si si las mujeres que se sabe que no 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 son lésbicas y nada de esas cosas no son lesbianas sí sino que se acuestan con hombres son las que menos orgasmos alcanzan entonces llegamos a una conclusión de acuerdo es un estudio ya ya te ya te ya te cito el estudio fue publicado en la revista artist of sexual behavior bueno ha mostrado ha mostrado el porcentaje de orgasmos que alcanzan las personas según su orientación sexual durante los archivos de del comportamiento sexual en el primer puesto se encontraban bueno los hombres heterosexuales con un porcentaje del 95% luego los gays con 89% los varones bisexuales con un 88% las lesbianas con 86% 86% las mujeres bisexuales con el 66% y en el último lugar se encuentran las mujeres heterosexuales con un 65% eso preocupa porque oye pobre mujeres pero esto es la culpa de los hombres y eso estábamos diciendo la culpa yo no digo no me incluyo yo creo pues que yo siempre he procurado porque mi pareja se sienta agradada cierto pero 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 hay hay manes que no que son los propios gallos o sea llegan cuatro minutos y chao ni siquiera cuatro minutos para algunos cuatro minutos es un logro como dice la canción del gallo racata pun chin chin el gallo sube ya su polvoreta y se sacude la compañía japonesa creo este campero que oscila entre los 22 mil y 38 mil dólares ante o vamos a hacer ahí la conversión eso se guardó 22 mil dólares 22 mil dólares sería más o menos casi cerca a 100 millones de pesos no como 79 79 79 yo estaba pensando 75 pero 79 millones de pesos empieza desde 79 millones de pesos ahora no la están creando no sé si ya la tenemos en pantalla no la están creando a grandes cantidades sino por pedido pero esta idea que los japoneses quieren vender es simplemente aprovechar esta coyuntura y la gente que está trabajando en casa pues tener otras opciones y el campero se ve se ve chévere lo que tú puedes sacar la oficina y estar al aire libre o hacerlo con el carro completamente cerrado es una opción que mira nunca realmente lo pensaríamos muy chévere muy chévere se podría hacer hasta un programa literalmente tú puedes estar desde yo me imagino que estos carros no vi el detalle de que decía que decía que tenía internet o tenía lo que llaman hot spot no que transmite internet pero ustedes cómo le pondríamos a esa caravana aquí en barranquilla no no podría ser el no joda porque es muy pequeño para para hacer el bus en no joda no el no jodita el no jodita office no sé pero se lo pintan de rojo y le ponen una una empresa de transporte a cada colectivo yo lo yo yo pondría el bus satelital o la oficina oficina móvil oficina móvil oye ahí se quedó ahí se quedó el oficina móvil